bueno estamos para otro vídeo para los aventureros aquí vamos a que vamos mary hola pues yo no sé a qué me llevas yo aquí veo inundación completa señores por todos lados por todos lados mire no es mentira a las casas a las casas se han metido la se inundaron todas las casas señores lastimosamente a esto ha pasado después de que ha estado seco ahora está inundado ahora no quiere agua la gente si el problema es que como la bocana está tapada y hemos entrado un temporal aunque ahorita y son mira pues sí pero con alerta roja tenemos para la costa de mediodía abajo se pone a la nubazón y no para de llover señores por ahí están los otros aventureros ya no ya se van a dar cuenta ustedes aquí vamos ahora me trajeron a mí pero saben por qué porque el puro de que quiere que me ahogue así que por ojo me trajo pero nombre señores ahí estamos con todos los poderes saludos a todos y decirle al que nos mandó la cámara que esta cámara ya es la nueva y la que quisimos probar a ver qué tal así que saluditos al suscriptor verdad no le había dado la gracia yo no había salido en un vídeo de los aventureros pero gracias ahí a nuestro amigo suscriptor por la ay dios mío dios mío auxilio y aquí si es hoy ay rey no te vayas a caer ahí saluditos al al suscriptor verdad que hizo posible esa bendición gracias que dios le bendiga y le multiplique lo que ha hecho para el canal que es de gran bendición qué misión llevamos ahora llevamos misión bien qué misión llevamos rey no pero el propósito es misión punche señores misión punchada así que aquí vamos con todo vamos a ver si hay o no hay porque cuando se llena así supuestamente brotan más salen de su cueva porque como les llega mucha agua a eso vamos a ojalá que encontremos ahí puntos para comer para la cocida a la cocida con unos cinco que agarremos uno cada uno pero como está así no estoy hablando de sólo para los otros sólo para nosotros pues sí sí cada uno va a chocar rey no y aquí señor puro el motorista el motorista el malo qué podemos hacer con este motorista y que tiene la vara le cree usted el señor truco por allá anda truco señor aquí junto ay no rey tiene ahí consideración de la mar y que no puede nadar de aquí salen a las 24 horas cállate señor bestia cuando eres feo pero la animala te salva ahí anda el señor rama y anda el señor truco señores en la otra embarcación y el señor chele el señor chele se fue de parranda señores por cara sucia ahí nos trae algunos comprados el chelito de lo que compre oiga cuando vea el vídeo en cual manera vamos a ir a cualquiera pero que está lleno todo entonces hay que lo sigan viendo así que bueno aquí vamos como le dijimos misión punchada así que pendientes del vídeo sígalo viendo allá están los bichos y allá andan los cipotes allá andan los cipotes señores así que lo seguimos viendo ahí fíjense de que solo tú traes gorra mira puro nadie trae gorra allá anda el señor nosotros había vengan a ver soja solo bueno yo sí traigo mi gorra aquí la anda en la mochila señores así que ya me la voy a poner porque ya esos arcos de truco ya andan pereciendo estos sojas miran bastante maltratados se anda quemando dice el señor truco ahí bueno lo seguimos viendo cuando lleguemos a nuestro destino saludos bueno ya llegamos a nuestro lugar de destino ya se están equipando estos hombres ay 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 profe mira toda la pierna metí ahí no alcance quiero ver con la barra es bobo tengo que asegurarme del terreno porque no deje que vaya a perecer ahí vamos a ver ay está hondo no no mucho eres hay que ver como a la chiche a la cintura claro ah pues si la hacemos eso señores mirate a la cintura y para hallar una cueva ah todos están arriba no ya los voy a dejar oh si allá está uno mira mira si lo hubiera visto yo me lo vi en un taurio veo ahí ahí se marchó la noche ahí está ahí ahí jalaste un poquito para allá vamos a ir al baile ahí está de puro no lo has visto ya habíamos venido a una misión punchy pero acá estábamos si cuando venimos cuando los vinieron a escarbar ay 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 bajé profe muérese es que esto es lo difícil la bajada ya media vez te bajé espérate voy a ir a agarrar más profe espérate que voy a ir a agarrar es que puro no te muevas así te quiero poner ahí está ahí está no duele mucho la mordida me quedo le tiran para arriba denle pues allá está otro allá está otro mira qué truco truco allá está aquel mire si es grande es bicho ay ay dios ya lo viste truco allá en aquel raizón está uno de fuera si ya lo viste rey ¿está para qué lado? el culiebre que nos cruzó a la paz gran anaconda nos va a llevar no hay hay que ir a la paz ay que pasapuro me quiero bajar pero como vos aquí me voy a ir a la paz aquí está difícil para la paz está muy hambre un bris un bris está difícil sí aquí a la madre le va a cantar la chichaja dijo ay no conforme el cuerpo la va acertando ahí se agarró el profe 1 3 en 3 ahí va el puro esperen dame la costalía ahí va grabando ese tiktok ahí va es que ellos cuando se tiran no son rápidos no son rápidos para ahí está para correr en el agua si la gaviota nos hubiéramos traído ajá yo te estaba cantando yo que con eso se quedaron ahhh que heladita está el agua aquí es de vigiarlos nada más porque en las cuevas no se ve y media vez el helado se ve a uno de 3 metros ya no lo podrás pero ahorita ya hicimos nombre de Dios para los amigos que no saben va esto aquí donde estamos antes estaba no había agua y ahora miren la altura que tiene hasta el pecho pero aquí está muy honda fíjense muchachos no se vea no se vea no se vea patrón allá en la casa está fe en la de tu suero no creo nadando andaba ahí está una de una gran canjura dios la pantera aquí nada tiene que andar uno así que sigan viendo estos videos ahí está uno pero ahí quiere tirar se tiró es que demasiadas ramos no le llega uno ahí andan los los bichos aquí tenía uno cerquita y se tiró así que como está hondo aquí sigan viendo amigos si nada es el problema y uno los busca para abajo aquí andamos en la jungla sigan viendo ahí y y y y y y